Entrando ya en el tema del paciente que no me mejoró solo con la parte del aporte de oxígeno, sino que yo necesito meterle aire a sus pulmones de forma mecánica, vamos a hablar entonces de la ventilación mecánica. Como habíamos mencionado, puede ser invasiva o no invasiva, y lo que va a representar es una entrada de aire forzada frente a un estímulo que se puede ajustar y frente a una señal de detenerse que también se puede ajustar en la máquina. Y lo que va a generar es una aspiración pasiva, es decir, le mete el aire y le deja entrar aire y el paciente, digamos los pulmones del paciente solito, se van a recoger y eso va a sacar o a generar la exhalación. ¿Qué es útil o por qué sirve esto? Porque claramente mejora la relación BQ porque me permite poner oxígeno en todos los sitios donde se requieran los pulmones y va a generar que el paciente ya no tenga que respirar por su cuenta y eso me mejora la fatiga muscular. Se prefieren usualmente los ventiladores basados en presión y no en flujo, que es lo que hablábamos. Este estímulo, digamos que puede ser mediado por presión o por flujo. ¿A qué se refiere esto? Digamos, el ventilador o digamos, si en general el ventilador que está conectado al tubo del paciente sensa que digamos ya hay una presión negativa dentro del tórax. Él al sensar esa presión negativa bota la ventilación. Por el contrario, hay otros que son mediados por flujo y es cuando digamos el ventilador sensa que el paciente está tratando de meter aire, ahí él coge y le ayuda y mete la ventilación. Y así digamos que pueden existir múltiples modalidades que van a ser dependientes usualmente del desencadenante, de la meta y de la terminación. Entonces el desencadenante puede ser o por el esfuerzo del paciente que ahí entraría la parte de la mediación del flujo y de la presión o digamos que un timer o una frecuencia respiratoria que se le ponga, es decir, el paciente está completamente seado y yo le ajusto que el ventilador le bote aire cada tanto, cada 15 segundos, cada, perdón, 15 ventilaciones por minuto, dos ventilaciones por minuto o lo que yo necesite en mi paciente. Y claramente voy a tener algo que me indique cuál es la terminación o cuál va a ser la variable que me va a determinar que yo termine eso. Entonces puede ser un volumen predeterminado, es decir, yo le pongo tanto volumen y después de eso para, puede ser un tiempo determinado, es decir, 5 segundos y para, 2 segundos y para, 1 segundo y para, o puede ser determinado por flujo, es decir, llega hasta un flujo pico y ahí deja de dar la ventilación. Y así digamos que cuando uno conecta a un paciente una ventilación, una máquina como tal de ventilación invasiva, hay varias cosas que se pueden ajustar. El iniciador, que puede ser por presión o por flujo, el volumen tidal, que usualmente suele ser 8 mililitros por kilo en todos los pacientes, pero como ya habíamos mencionado anteriormente en el video de SDRA, en los pacientes con SDRA por esa alteración que tienen en su alvéolo, se busca un volumen tidal más bajo de 6 o 4, digamos, mililitros por kilogramo. Se les puede ajustar la frecuencia respiratoria, usualmente es de 12 a 16 y suele ser o debe ser menor que la basal del paciente, pero como ya habíamos mencionado en el SDRA, uno prefiero una frecuencia respiratoria alta para tratar de disminuir los cambios de volumen intraalveolares que hay en esos pacientes. Y se le ajusta la PIP, que es básicamente la fuerza con la que yo le voy a meter el aire a los pulmones. Suele ser de 5 centímetros de agua, lo normal, pero en SDRA, como habíamos visto, se empieza mínimo ahí y se va subiendo hasta lo que necesite el paciente. Ya habíamos mencionado que hay en el debate esos 10 es hasta 20, hasta 15, hasta 12, o eso va a variar dependiendo de la literatura y de qué tan reciente sea la literatura que le dan conforme al tema del SDRA. Se le puede ajustar la velocidad de flujo y se le ajusta usualmente el patrón de flujo y la FIO2 que se quiere dar. Se le pone FIO2 de 60%, de 100%, de 25%, de lo que ustedes le quieran ajustar. Digamos que esta velocidad de flujo es, digamos, pues sí, como con qué velocidad va a entrar y eso va a depender usualmente de si es una patología obstructiva, de si es restrictiva, etcétera. De eso va a depender qué tanto yo le ajusto eso y lo mismo el patrón del flujo. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, pues se le van a hacer los mismos ajustes que el anterior, es decir, también se le cuadra PIP, también se le cuadra iniciador, de todo, etcétera. Pero lo que va a cambiar es que el paciente ya no va a estar, digamos, sedado y paralizado, sino que yo, digamos, que no lo voy a intubar, sino que le voy a poner una mascarilla que está sellada, por así decirlo, al vacío o a presión. Y eso va a generar que la fuerza que yo le ponga aire vaya toda hacia la vía aérea. Las indicaciones, como ya habíamos mencionado, los cinco fantásticos, exacerbación de POC, edema pulmonar cardiogénico, neumonía en inmunocomprometidos, destete de POC con ventilación invasiva y progresión a post-extubación. Y como se había dicho, digamos, en el video de insuficiencia respiratoria, evidentemente estos dos son los que tienen más evidencia. Recordando que en el edema pulmonar cardiogénica la razón por la que sirve la ventilación mecánica no invasiva es que el aumento en la presión intratorácica constriñe los vasos, los grandes vasos, disminuye la precarga del ventrículo derecho y por ende disminuye el flujo pulmonar y la congestión que hay en el pulmón. Y adicionalmente el aumento en la presión intraalveolar me va a favorecer la revascularización, por así decirlo, del edema que hay a nivel del alveolo. En cuanto al uso o dónde se debería utilizar la ventilación mecánica hay debates sobre si es en UCI o en pisos. Usualmente uno ve que ventilación es en UCI, o sea, por lo menos invasiva, y la no invasiva sí se podría llegar a instaurar en pacientes por fuera de UCI. Se debe ir titulando la PIB usualmente y pues de saber que un paciente que está con no invasiva, que no mejora, ya tiene una PIB mayor de 10, una FI de 2, etc. Pues usualmente esos pacientes, y persisten con un trastorno de la oxigenación, esos pacientes van a requerir intubación. Las interfaces como tal de la ventilación mecánica no invasiva, porque pues de la invasiva digamos que solo es el tubo y la traqueostomía. En cuanto a la no invasiva tenemos la máscara facial completa, que es digamos la que más se suele utilizar, la máscara oro nasal, la máscara exclusivamente nasal, las almohadillas nasales, y otras, digamos también tenemos el casco, y hay otras digamos que se pueden llegar a aplicar, o que hay varias con estudios de efectividad en cuanto a cómo se puede aplicar la ventilación mecánica no invasiva en esos pacientes. ¿Cuál utilizar? Digamos que en EPOC se requiere, se prefiere usualmente el soporte de presión o asistencia de presión, el edema pulmonar cardiogénico, el soporte por presión o por volumen. Digamos que eso si es soporte o asistencia, depende a si es necesariamente digamos que todo lo hace la máquina en el caso del soporte, o digamos que el paciente trata de iniciar su respiración y la máquina lo ayuda en el caso de la asistencia, pero pues son cosas digamos que no vale la pena mucho ahondar como en el momento. Indicaciones de ventilación mecánica invasiva o de intubar al paciente, habíamos mencionado quizá las principales en el video de insuficiencia respiratoria, vamos a volver a mencionar acá bastantes importantes, uno, que el paciente no pueda proteger su vida aérea, que siempre se suele hablar de las secreciones exageradas, pero recordar que cada vez es más claro que el principal estímulo que me indica si el paciente protege o no su vida aérea es la deglución, necesidad de ventilación continua con sedación y bloqueo neuromuscular, que el paciente haya estado en paro o esté en un shock muy grave, que el paciente requiera fíos elevadas, especialmente por digamos máscara de norrinalación o ventilación mecánica no invasiva, la fatiga respiratoria severa se podría considerar, alteraciones en el estado de la conciencia severas, acidosis metabólicas agudas, alteraciones neuromusculares, elevaciones de la presión intracraniana, son unas que se pueden considerar que ustedes pueden encontrar en algunos artículos y en otros no, las que uno sí o sí suele encontrar, pues van a ser estas, listo, quizá habría una más importante que hablaremos en el video de vía aérea en emergencias y es la anticipación, también la anticipación es bastante importante, un paciente que sabemos que se quemó la vía aérea o un paciente que sabemos que va a entrar en un estado ventilatorio pésimo, pues lo podríamos intubar desde antes y eso me facilita que la intubación en ese momento sea más fácil a lo que sería en el caso o en el contexto de que ya se le inflame su vía aérea, ya esté que se me muere si no lo intubo o algo por el estilo. Por último, usualmente cuando uno valora a un paciente con una ventilación mecánica sea invasiva o no invasiva, lo que hay que valorar es que el paciente esté acoplado al ventilador, cuando está desacoplado al ventilador es que el paciente está asincrónico con el ventilador, es decir, el paciente está tratando de respirar en el momento en el que el ventilador no le está dando aire y en el momento en el que el paciente quiere exhalar el ventilador le está metiendo el aire y eso se suele ver usualmente con las curvas de flujo o volumen que tiene, digamos, el monitor del ventilador. ¿A qué se puede ver esta sincronía o qué es lo que uno debería ver si, digamos, uno ve que, digamos, en la curva de la inspiración del paciente, en la curva de la, digamos, es una capnografía, en la curva de la aspiración, es decir, cuando está saliendo el CO2, yo veo que de la nada en la meseta hay un pico hacia abajo, listo, hay un hundimiento, quiere decir que el paciente en ese momento trató de respirar y ahí no debería estar haciéndolo porque, pues, digamos que según el ventilador ahí el paciente está exhalando. Entonces, uno debería ver qué es lo que está sucediendo. Primero, que quizá el desencadenante esté muy bajo o muy alto. Muy bajo, es decir, digamos, el paciente no ha ni intentado respirar y él sensa que ya algo pasó y ¡pum! le mete la ventilación. O muy alto es que el paciente está tratando, tratando y tratando de meter la respiración, el ventilador no lo sensa y nunca le ayuda a meterle la ventilación. Digamos que eso serían los mediados de asistencia y usualmente los mediados sea por presión o por flujo. Si es por soporte, digamos que esto no es tan común que pase. Esto es en un paciente que, digamos, uno no lo tiene tan profundizado. Desencadenante doble, es decir, que haya un desencadenante mediado por el paciente y por alguna otra razón, sea por una alteración dentro del mismo aparato o que el paciente, o que, digamos, al ventilador le botó la ventilación, el paciente está tratando de respirar y eso hace desencadenado, etc. Hay varias etiologías por las que podría llegar a suceder eso. Aumento del tiempo inspiratorio, que, pues, digamos, eso ya tiene que ver con el tiempo que uno le deja, como tal, la ventilación, con la velocidad de flujo, etc. Y de acuerdo a eso uno debería ajustarle el volumen tidal y la velocidad del flujo. Y no sería más en cuanto a esta parte, digamos, pues, de la tutoría de todo lo que tiene que ver con insuficiencia respiratoria aguda, SDRA y oxigenoterapia como tal en el paciente hospitalizado. Cualquier duda, cualquier corrección, cosas por el estilo, lo pueden dejar en los comentarios y saben que siempre, pues, estamos dispuestos a responderles. Muchas gracias.